Al final del resumen de su fuente informativo, un servidor por Hidalgo, le agradezco por su atención, y los invito a que mañana nos imponiste en nuestras 10 emisiones, donde daré mis comentarios de este nuevo día, recorrido por mucho cambio, de crecimiento de cargos, y me llevo, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.